Está hoy en el Recreo en Casa Facundo Macei, bailarín, cantante y va a ser uno de los participantes y queremos que nos cuentes cómo te preparas y cómo son esos ensayos por Zoom, Facu. Hola, ¿cómo está? Bueno, gracias por la invitación. Un beso muy grande para la gente de Córdoba que me encanta, ya es como mi segundo hogar. Imagínate después de nueve temporadas de disfrutar allá de Carlos Paz, ya es mi segunda casa. Así que le mando un beso muy grande y estoy contentísimo de que me haya tocado una cordobesa. Además, encima lo hermosa que es Agustina Agazzani y estamos con un equipazo Sol Bardi de coach que también estuvo haciendo la temporada en Carlos Paz esta temporada. Así que metiéndole a full, ya vamos, o sea, falta poco, nada, este lunes ya arranca. Así que estamos ensayando todos los días religiosamente y vamos a meter doble ensayo también al fin de semana. ¿Cómo es esto de por Zoom, arreglar cuestiones por acá, sobre todo en el canto, viste, el sonido que por ahí tiene que ser muy perfecto? Sí, sí, es muy difícil, es muy difícil. Primero partiendo de la base porque de hecho no la conozco Agustina, no nos conocemos personalmente. Y vamos a conocernos directamente ese día porque no podemos juntarnos, no se puede ensayar. Entonces es todo virtual. La coach hace pobre magia para tratar de grabarme a mí primero, después la graba ella, después unimos las voces, ensayamos, volvemos al Zoom. Por el Zoom, por ninguna red social se puede cantar en simultáneo. No se puede porque hay como un delay. Entonces eso también nos perjudica. Agustina no es cantante, no está acostumbrada, pero le está poniendo la mejor. Tenemos una puesta re linda, nos tocó un tema con una temática que no les puedo contar todavía, pero que también tiene su complejidad. Así que bueno, nada, tratamos de, con esta nueva modalidad, ponerle lo mejor y amoldarnos de la mejor manera. Bueno, con el bailando ya tenés también como una casa para vos, por todas las participaciones que tuviste ahí, con final incluida. ¿Cómo te sentís con respecto al jurado? ¿Qué sentimiento tenés que te vas a encontrar ahí? La verdad que el jurado me encanta. Son artistas que saben mucho, que cada uno dentro de lo suyo tuvo mucha experiencia. Así que me encanta, me encanta que estén ahí los cuatro, me encanta Ángel con Laurita. Me parece que es un elenco súper, súper fuerte en todo sentido, que hay un poquito de todo como siempre, pero al mismo tiempo hay buenas personalidades. Como que va a estar difícil también, así que tenemos que ponernos ahí al día con todo. Bueno, Ángel también dijo que algunas reglas los iban a sorprender. ¿Ya sabés más o menos de qué se va a tratar o no? ¿Sabés que no? Me da miedo eso, pero quiero saber. Me divierte en un punto, porque está bueno. Siempre tienen un as bajo la manga en la flía, así que seguramente va a ser funcional al show y va a estar bueno, va a ser divertido. Pero bueno, estaremos ahí para poner el pecho. Bueno, Facu, y por último, ¿nos podés adelantar algún tipo de protocolo que les hayan dicho ustedes, que les hayan explicado para seguir preparados la semana que viene? Sí, la verdad es que nos mandaron un video, un tutorial explicando todo lo que debemos hacer para entrar al establecimiento, o sea, a la producción, a la productora, que tenemos que cumplir, lo tenemos que meter adentro de una máquina que nos va a rociar, otra máquina que también nos va a medir la fiebre. Obviamente, el que tiene fiebre ya no puede quedarse a grabar, así que o graba otro día o directamente eliminado porque no quieren correr ningún riesgo y me parece buenísima esa medida. Y después también tenemos el tiempo de ensayo de 45 minutos, es muy corto para no estar en el ambiente todo el tiempo, que se pueda airear para la próxima pareja, nosotros tenemos que mantener una distancia obviamente social dentro del acto artístico, así que tenemos muchas medidas que tenemos que estudiarnos para ese día. Está bueno, está bueno. Bueno, Facu, está bien con todos los cuidados en este contexto que nos toca, pero te deseamos toda la suerte y también con esa energía cordobesa que te va a acompañar, que seguro que te trae mucha suerte. Sí, amo, amo, amo Córdoba, amo a Aus, también conocerla, escucharla con su tonadita, así que gracias siempre por el espacio, por estar ahí, por estar presentes y por toda la energía y los mensajes que recibo de los cordobeses en mis redes sociales también, así que gracias por el espacio, de verdad. Gracias Facu, a vos por estar en este recreo en casa.